¡Cuidado aquí! No me puedo bajar del caballo, me voy a dar un abrazo. ¡Vale! No me puedo bajar del caballo. ¡Vale aquí! No me puedo bajar del caballo, me quiero tapar de pie. Te quiero... There's a whole Berk, there's a whole. Y no como te recuerdo, será porque te quiero Escuches esta canción Y no te quiero que te encuentres, espero que tú Un fuerte aplauso para ese mariachi Y a sus compañeros también Muchas gracias para Chelo Y un fuerte aplauso para el mariachi De Tjeringo, el chico Y a Vicente, que no se está en los zonas ¡Ciente! ¡Ciente, esa puro bote! ¡Ciente, esta estuda! Y como te recuerdo, en mil tapas de azules Te pido a Dios que vuelva Si, 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 si Si, 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 si Если, si, 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 si ¿Qué recuerdo cuando te quiero? Que te encuentres, bueno, seller que te quiero ¡Ciente, si, si miras que te quiero! ¿Qué querrás? Escuches esta canción Donde quiera que me encuentres Espero que tú Cuando tú ya no te acuerdes de mí Yo no me acuerdo de ti Gracias, gracias Otra vez fue un fuerte plazo para el mariachi Y pues que siga tomando una cumbia, lo que sea Nosotros los despedimos porque tenemos una boda Que tener que ir a tocar también Gracias a... ¡Gracias! ¡Ale a América! No, al María Chilote Al Miriachilito Y al María Chiludo, gracias Gracias por sus aplausos Y a Chelo también que estaba aquí presente ¡Chelo! Y después les mandamos a Bill Gracias, gracias Otra vez Sigan gustando Nos despedimos Con una cumbia Que le va a tocar ahí ahorita el DJ Y pues adiós Gracias Gracias Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye Thank you Gracias.